¡Suscríbete al canal! Y cariñosamente el Choco nos tiene un informe directamente desde allí. Así que vamos a ver lo que nos dice el Choco. ¡Adelante! Muchísimas gracias. Buenas tardes, don Geraldino González. Estamos acá en Punta Cana, donde ha concluido de manera exitosa el Grand Prix Punta Cana, cuarta etapa del Tour de las Américas, que se lleva a cabo como evento de ciclistas con gran envergadura. Hay que manifestar el entusiasmo que reinó en la competencia de hoy domingo con un clima muy favorable y con ganadores nacionales e internacionales. Categorías como la élite máster en ABCD, también recreativa, y un gran ambiente que contó con el apoyo de Viva y también de Aster. Y por supuesto, del grupo Telemicro. Ya la conclusión de este Tour de las Américas será en el mes de agosto en Puerto Rico y donde estarán participando ciclistas dominicanos. De nuestra parte, todos reiterando que esta cuarta etapa Grand Prix Punta Cana llegó cortesía de la Telefónica Viva y también de Aster, con el apoyo, por supuesto, del grupo Telemicro. Retornamos a los estudios. Muchísimas gracias a Juan Carlos Santana, el Choco, que nos reportaba desde Punta Cana, el Grand Prix Punta Cana Tour de las Américas. Señoras y señores, vamos con más noticias. Tenemos otro bloque. Decenas de aspirantes a posiciones electivas en las primarias demócratas del pasado 22 de junio en la ciudad de Nueva York, donde más de 40 dominicanos aspiraban, se han declarado en rebeldía después que la Junta de Elecciones informó que por error contabilizó 135 mil boletas falsas. Están convocando a manifestaciones frente a la Junta de Elecciones de la ciudad para el próximo martes 6, fecha en que se ofrecerán los resultados finales del proceso electoral. Nosotros lo que queremos ahora es una nueva elección y que no nos vengan a engañar, ni que con un nuevo recuento. Vamos a piquetear frente a la alcaldía, vamos a piquetear frente a la presidenta, a donde vive ella, vamos a hacerle piquete. Los sectores democráticos que aspiramos a una democracia sana, justa, que represente a todos, al votante y al aspirante, terminado de una vez por todas, esta mafia que ha dirigido el partido demócrata a través de la Junta de Elecciones. El expresidente Leónel Fernández Reina se reunió en Madrid, España, con cientos de dirigentes y simpatizantes de la fuerza del pueblo en el continente de Europa. El exmandatario en la visita ha solicitado trabajar para fortalecer a la dirigencia del partido en el exterior que, según él, en los últimos años ha mermado. De su lado, los dirigentes del partido indicaron comprometerse para llevarlo al poder en el 2024. Según nuestra corresponsal en España, Rocío de León, las reuniones llevadas a cabo por parte de Fernández con los principales miembros del partido se han realizado a puertas cerradas, luego que los simpatizantes lo recibieran durante su visita. El consul dominicano en Nueva York, Eligio Jaques, visitó el proyecto de tilapias frescas gourmet producidas en jaulas flotantes en el lago de Atillo con el objetivo de conocer y buscar compradores para el país. La República Dominicana exporta tilapias frescas y pretende ampliar el mercado a otros lugares. El pescado en jaulas tiene una gran demanda a nivel mundial, sobre todo en los grandes mercados de la vecindad. Entonces nosotros queremos animar a estos amigos que se metan en grande, que aprovechen la tecnología, la multiplicación. De acuerdo a nuestro corresponsal en la zona, Raúl Moreno Cárdenas, a finales del mes de julio se celebró en Nueva York un festival gastronómico turístico con los productos de exportación de la República Dominicana para estimular la inversión extranjera en la producción de alimentos para exportar a los Estados Unidos de Norteamérica. Un grupo de pastores evangélicos denunció que fueron supuestamente estafados por una persona que les decía ser la propietaria de una cooperativa dedicada a la compra y exportación de cacao en el Cibao. 150 personas que han sido estafadas con más de 25 millones de pesos, fruto de que ella le vendió el sueño de que comprando cacao podían obtener grandes beneficios. Nosotros al final terminamos invirtiendo unos 15, 16 millones de pesos porque traeron unos inversionistas míos de alta alcornia que querían levantar la empresa, ayudar a la joven porque se vende como una joven muy trabajadora. Wilkin Guzmán, uno de los afectados, en representación de su abogado, el doctor Octavio Ramírez, indicaron que le entregaron 25 millones de pesos a una señora a mediados del año 2020, pero que solo recibieron un depósito de las ganancias, dejándole saber que sería en el mes de diciembre que quedó de hacerle el próximo pago y hasta la fecha no han recibido el dinero. Aseguraron que la mujer tiene una orden de arresto que fue emitida el 13 de marzo del presente año, sin embargo, afirman que aún no ha sido apresada. Con la finalidad de evitar la extracción y transporte de materiales de la corteza terrestre y tala de árboles, la provincia de Monseñor Nohuel, agentes del Servicio Nacional de Protección Ambiental, CEMPA, realizaron durante el fin de semana operativos en especial las inmediaciones de la minera Falcon Bridge y el río Yuna. En los municipios Maimón y Bonao se incautaron dentro del río Yuna tres camiones tras ser encontrados en flagrante delito, extrayendo material desde su interior, mientras que en zonas montañosas fueron incautados troncos de árboles de la especie pino. Los operativos estuvieron encabezados por el coronel Ambioris Cepeda Hernández, director general del CEMPA, y los procuradores para la defensa del medio ambiente, los magistrados Frías Mosquea y Rudy Beato, quienes indicaron estarán atentos a estas acciones para evitar situaciones similares. José Nicolás Almanzar García, rector de la Universidad de la Tercera Edad UTE, murió de cáncer a los 86 años de edad. El cuerpo sin vida del educador es velado en la Capilla La Paz de la funeraria Blandino, ubicada en la avenida Abraham Lincoln. Almanzar García, quien era entrañable amigo del presidente del grupo de medios telemicro, el licenciado Juan Ramón Gómez Díaz, fue maestro, escritor y político nacido en Salcedo, República Dominicana, realizó sus estudios primarios y secundarios en su pueblo natal y en el Pontificio Seminario Santo Tomás de Aquino en la ciudad de Santo Domingo. Mi padre fue un educador desde que era pequeño, su primer trabajo fue maestro desde los 18 años y escaló hasta llegar al puesto de secretario de Educación en el gobierno de Joaquín Balaguer. Actualmente era el rector de la Universidad de la Tercera Edad y fundador, fue también rector de Uniremos y fundador también junto a otro grupo de personas y fue una persona que entregó su vida a la educación. José Nicolás Almanzar realizó su formación universitaria en la Universidad Estatal de Pensilvania en Estados Unidos, Universidad Autónoma de Santo Domingo y Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Fue creador y productor de la columna Temas Educativos que por varios años se publicó en el periódico vespertino El Nacional de Ahora. En la actualidad escribía una columna en el periódico El Caribe. Sus restos serán sepultados en el cementerio Cristo Redentor este lunes. El sector Vista del Valle de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, se inunda cada vez que ocurren fuertes y abundantes lluvias y las humildes casitas que allí existen se deterioran aún más, motivo por el que los residentes de esa barriada solicitan ayuda de las autoridades. Aquí hay muchas problemáticas de drenaje, de agua, de inundaciones. De acuerdo a nuestro corresponsal en la zona, Raúl Moreno Cárdenas, las autoridades municipales realizaron la construcción de aceras y contenes, supuestamente sin la correcta nivelación que la ingeniería establece, lo que está provocando serias inundaciones en las casitas. Moradores del barrio Nuevo Amanecer de los Arcarrizos en Santo Domingo Oeste protestaron en contra de un proyecto que está en la sala capitular de la alcaldía para dividir en dos esa localidad. Aseguraron que esta barriada, en vez de ser dividida, lo que necesita es el arreglo de las calles, la construcción de una cancha deportiva y que la cañada que atraviese el barrio sea limpiada. El sector no quiere que se divida en dos partes iguales. El sector lo que necesita es que las autoridades vengan a suplir las principales demandas y necesidades que nosotros tenemos aquí en el municipio de Los Arcarrizos. Eso llama a suficacia. No me atrevería a decir por tal o cual razón, pero hay un interés marcado de mantenerse en la posición sin ni siquiera ir a elecciones. Hacen un llamado al alcalde José Andújar para que se reúna con ellos y se le busque una solución a esta incómoda situación. Para el último, Rosemary Sumé.